Una vez más, viene cantando, con más fuerza, Edwin Davis, este es a Miki de Ecuador, un homenaje para Franco y Chumpe, rumbo a la preventura, vamos ahí, siempre arriba. Chora, chora de ir un gran, ya me mazca karate, Chora, chora de ir un gran, ya me mazca karate, ¡Vamos a la gente, Franco y Chumpe, rumbo a la preventura, vamos ahí, siempre arriba. ¡Vamos a la gente, Franco y Chumpe, rumbo a la preventura, vamos ahí, siempre arriba. ¡Gueras, tán, ya me mazca karate, Chora, chora de ir un gran, ya me mazca karate, ¡Vamos a la gente, Franco y Chumpe, rumbo a la preventura, vamos ahí, siempre arriba. ¡Gueras, tán! Saludos cariñosos Para Gilberto Manchu Coordinador territorial Por Franco Chumpi ¡Vamos siempre arriba! Chorachor de Irunar Ya me más cagaraday Chorachor de Irunar Ya me más cagaraday Con mi acudir también Por Franco Chumpi en Gertán Con mi acudir también Por Franco Chumpi en Gertán ¡Vamos siempre arriba! ¡Vamos siempre! Unuñar hua santay Franco Chumpi en Gertán Unuñar hua santay Franco Chumpi en Gertán Rengas hay puto mayan Y en tasa hua curaway Rengas hay puto mayan Y en tasa hua curaway ¡Vamos siempre arriba! ¡Vamos siempre arriba! Rengas hay puto mayan Rengas hay puto mayan ¡Vamos siempre arriba! Rengas hay puto mayan Rengas hay puto mayan Y en tasa hua curaway Rengas hay puto mayan Y en tasa hua curaway Rengas hay puto mayan Y en tasa hua curaway Tumasampe y aturum, ya me imasca carartay Tumasampe y aturum, ya me imasca carartay Y que viva Franco Chumpi, que viva Se va, se va, se va, se va, se va Por siempre y para siempre Tumasampe y aturum, ya me imasca carartay